Yo fui el más pequeño de una prole de cuatro hermanos, tres de los cuales, los más grandes, eran dedicados al deporte del tenis, el deporte blanco. Era su pasión. Ellos desde pequeños entrenaban, jugaban torneos y el ser destacados en este deporte les hizo viajar, romper fronteras y ser reconocidos en un nivel significativo en este deporte, a tal grado que ellos actualmente se dedican a ser entrenadores en este deporte. Y bueno, ¿qué se podía esperar de mí, que era el más pequeño? Pues que también siguiera la línea de los hermanos. Por lo tanto, yo también debía ser tenista, en teoría. Pero, la verdad, no era algo que me llamara la atención. Me compraban mi raquetita para que agarrara el gusto por jugar y no, no, no le hallaba. Me llevaban a ver los torneos y me aburría. Me decían que si no quería tomar clases, no me llamaba la atención. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué si tus hermanos son tan buenos para el tenis, si les gusta tanto, ¿por qué a ti no? ¿A ti qué te gusta? Pues a mí, pues, servir a Dios. Pero, no me entendían y les parecía que yo simplemente estaba confundido porque lo mío tenía que ser el tenis. Pero yo quería anunciar la palabra de Dios, no sé. Pues es lo que a mí me llama la atención, pues. Pero todos tus hermanos juegan tenis. Bueno, pero yo quiero hacer otra cosa. Y bien, es así como, es así como el mundo perdió al que pudo haber sido un gran tenista. O sea, yo. Pude haber quizás superado a Rafael Nadal o a Roger Federer, no sé, tal vez. Pero bien, perdió un tenista, pero ganó un sacerdote. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hoy el Evangelio nos habla de cómo, al nacer Juan el Bautista, los parientes luego, luego se quisieron meter y decir, bien, él se va a llamar Zacarías, igual que su padre, y por supuesto va a seguir los mismos pasos de su padre, va a ser sacerdote en el templo, va a dedicarse al culto divino y va a seguir la tradición de sus ancestros. Pero, allí sus padres con valentía dijeron, no, ni se va a llamar Zacarías, ni va a seguir el mismo camino, porque Dios tiene algo preparado para él. Y aunque los demás no comprendían por qué, Juan es un hombre, y él va a seguir un camino distinto. Y, ciertamente, las grandes cosas suceden cuando alguien se atreve a hacer algo que los demás no han hecho, cuando alguien se atreve a hacer algo que nunca había hecho antes, cuando nos atrevemos a romper esquemas, a no dejarnos llevar por la rutina de la tradición. Son buenas las tradiciones. Tenemos muchas tradiciones navideñas, por ejemplo, tradiciones mexicanas que hemos de preservar como un patrimonio, pero el guiarnos solo por la fuerza de la rutina y conservar lo que hasta ahora se ha hecho, asegura la supervivencia de lo que ya se tiene, pero no va a generar, a crear algo nuevo. Y dime, ¿en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad, en tu movimiento, en tu trabajo, en ti mismo, hace falta conservar lo que ya hay, o hace falta empezar algo diferente? ¿Tú haces lo que los demás quieren que hagas y que creen que deberías hacer? ¿Tú te dejas llevar por esa inercia que condena el Papa Francisco del siempre se ha hecho así? Para obtener resultados que nunca hemos obtenido, hay que animarnos a hacer cosas que nunca antes se han hecho. La era de la redención comenzó cuando una familia se decidió a que su hijo tomaría un camino diferente. Quizá en San Juan Bautista hubiéramos tenido un buen sacerdote en el templo que dedicara el incienso y los sacrificios, pero porque se atrevió a ser él mismo y a escuchar el llamado de Dios, fue el profeta de fuego que preparó el camino del Mesías. Quizá yo hubiera sido un gran tenista, pero en su lugar aquí tienen a un padrecito que quiere anunciar las buenas nuevas de Jesús. Tal vez hubiera sido buen tenista, pero no me arrepiento de ser lo que soy, y aquí estamos tratando también de romper esquemas y de abrir caminos nuevos. ¿Y cuál va a ser tu mejor propósito para este 2018? ¿Seguir igual que como has seguido hasta ahora? ¿O empezar a hacer algo distinto para que suceda algo nuevo? Te lo dejo de tarea y mira que las grandes cosas pasan cuando te atreves a hacer algo distinto. Que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.